¡Uh! Tomá Ahí se lo pusieron, no olvidate ¡No! Mirá todo lo que trae Se le subió arriba, mirá al chabón Nos van a cagar tiros, re rápido y curioso El chabón se le subió arriba No, se lo lleva hasta la concha No, basta, basta, mira Sí, boludo, se abrió la puerta y se subió el chabón ¡Uy! Fuño like Vio Del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.